Nos vamos a ir ahora con nuestra psicóloga con Libertad que ya se encuentra preparada, la vamos a saludar, muy buenas Libertad. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros una semana más. Y nosotros de tenerte aquí también y además hoy nos vas a contar y a dar consejos muy interesantes porque sí que es verdad que muchas veces necesitamos contarles nuestras cosas a alguien, necesitamos sentirnos escuchados y quisiéramos saber que nos cuentes cómo podemos mejorar esa habilidad de escuchar. Bien, la semana pasada tratamos o estuvimos hablando de cómo reaccionar cuando una persona nos llega con algún problema ansioso o nos llega estresada y nos tiene que contar algo pero está muy agitada. Hablamos de algunos trucos o algunas recomendaciones para saber cómo aliviar o cómo ayudar a esa persona pues que en ese momento está en ese momento de depresión o de ansiedad o en una situación que le está desbordando. Una de las claves que dimos, que de hecho fue la primera, fue la de escuchar. Primero hay que escuchar a la otra persona, darle un tiempo de escucha, de escucha activa para que esa persona pueda rebajar ese nivel de ansiedad y no intentar darle más de lo que trae. Es decir, no darle más nerviosismo, más tensión o más respuesta ansiosa de la que trae. Hoy hablamos de eso, de la escucha activa. Cuando una persona nos llega para contarnos algo, no tiene por qué ser algo ansioso o estresante o preocupante. Puede ser simplemente que nos vaya a contar algo liviano de su día a día, algo que tiene planificado como unas vacaciones, una boda o simplemente que quiera compartir algo con nosotros. ¿Qué podemos hacer para que esa persona se sienta escuchada? O si es al contrario, si nosotros le contamos algo a alguien, ¿cómo podemos ver si nos están escuchando de forma activa? Porque la escucha activa es algo global. Es decir, no es solamente un consejo o una recomendación que tengamos que llevar a cabo, sino es algo global. Sobre todo, es algo que engloba la parte verbal y la parte no verbal. E incluso la parte no verbal, aquello que no decimos, sino que mostramos con gestos, con expresiones, con nuestra postura corporal, dice mucha más información incluso que lo que decimos con nuestras palabras o con nuestra voz. Por eso es muy importante cuando hablamos con una persona que la otra persona se encuentre en una situación de ser escuchada, tengamos una escucha activa. Los recordábamos la semana pasada, tenemos dos oídos y una boca, porque se supone que tenemos que aprender a escuchar el doble que hablar. Sin embargo, esto es muy ligado al temperamento de cada persona. Hay personas que tienen un temperamento más tranquilo, que sabe esperar más, que a lo mejor no necesita hablar tanto. Y otras personas, como me pasa por ejemplo a mí, que tenemos más energía, que hablamos de forma casi compulsiva o que incluso queremos dar una solución antes de tiempo, porque a lo mejor estamos escuchando a un amigo o una amiga que nos está contando un problema o nos está contando una situación y como creemos tener una solución o creemos tener un consejo, le cortamos, nos anticipamos y esa propia energía, esa propia impulsividad que tenemos, que no podemos controlar, hace que al final acabemos hablando nosotros y no la otra persona. Por tanto, cuando una persona nos quiere contar algo, tenemos que escucharlo de forma activa y para escuchar de forma activa tenemos que tener en cuenta algunos aspectos no verbales y otros aspectos verbales que ayuden a que la otra persona se sienta escuchada y nosotros tengamos la seguridad de que lo estamos escuchando. Esto es una habilidad que se puede aprender, que se puede entrenar y aunque tengamos un temperamento, como decíamos antes, más nervioso o más impulsivo o un temperamento más tranquilo, independientemente de la forma de ser que tengamos, de ese carácter o ese temperamento, la escucha activa es algo que se puede entrenar. Pues la verdad es que nos gustaría que nos dieras algún consejillo de cómo podemos mejorar o cómo podemos entrenar esa escucha activa para poder practicarla y para llevarla a cabo con esas personas que realmente quieren que las escuchemos. Pues bien, para practicar esa escucha activa, como decíamos, es algo global que tenemos que tener en cuenta. El lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Empezamos por el lenguaje verbal. Cuando una persona nos está hablando, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas podemos decir para que esa persona se sienta escuchada? Bien, una de las cosas que podemos hacer es asentir con palabras, asentir o hacer algunos gestos verbales que la otra persona entienda que la estamos escuchando. Por ejemplo, decir, ah, ya, ya, sí. Ese tipo de coletilla, en un momento dado, de forma pausada, cuando nos están hablando, nos hace sentir que estamos siendo escuchados. Otra de las cosas que podemos hacer es hacer alguna pregunta abierta. Intentar que sea abierta y no cerrada. ¿En qué sentido tenemos una abierta y una cerrada? Pues, por ejemplo, una pregunta abierta es ¿y cómo te encontraste ese día? ¿Y qué es lo que hiciste? Una pregunta cerrada sería ¿pero te encontraste mal, no? Pero entonces lo mejor que hiciste es no aceptarlo, ¿no? Es decir, una pregunta abierta la dejamos abierta para que la otra persona conteste y las preguntas cerradas son aquellas que realmente ya le estamos dando una respuesta, que son las que hay que evitar. Otra de las cosas que podemos hacer es simplemente repetir alguna palabra que la otra persona ha dicho. Si hay una persona que me está hablando y me está conversando y dice al final de una frase o está diciéndome algo y me comenta y además estoy muy contenta, yo le puedo decir ¿estás muy contenta? Y le repito una frase de esas de las que me está diciendo. Eso le hace ver a la otra persona que la esté escuchando. O incluso hacerle algún parafraseo. ¿Qué significa el parafraseo? El parafraseo es una forma un poco de resumir lo que tú has escuchado de la otra persona. Si, por ejemplo, hay una persona en mi trabajo, un compañero, una compañera de trabajo que me está explicando una tarea que tenemos que hacer, cuando termine o en un momento justo le puedo decir entonces me estás diciendo que lo que tenemos que hacer es ir a tal sitio a tal hora, recoger tal producto, hacer tal cosa, etc. El parafraseo es una forma de resumir y de hacerle ver a la otra persona que la estamos escuchando. Por tanto, hacer asentimientos o afirmaciones o palabras cortitas que me hagan ver que la estoy escuchando, que la estamos escuchando esa persona. Hacer un parafraseo, como una especie de resumen. Repetir alguna de las palabras que me ha dicho esa persona. O también puede hacer un resumen o hacer una pregunta abierta de lo que me está hablando. Algo que no podemos hacer a nivel verbal es intentar cortar o interrumpir lo que la otra persona está diciendo. Esto nos pasa mucho con las personas que a lo mejor te atalmudean, que nos están contando algo y nosotros por el apuro o el reparo que nos da querer terminar la frase, le terminamos la frase o le terminamos la palabra. Ahora, tenemos que entender que esto es un error porque la otra persona lo que necesita es ser escuchada, nada más. Por tanto, vamos a intentar que esas interrupciones no se den ni tampoco esas distracciones. Es decir, de apartarme y ponerme a hablar con otra persona o mirar otra cosa porque eso hace ver que no la estamos escuchando. Por último, una cosa importante es no intentar dar cortes de sí, 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 no, 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 ya, ya, ya. Ese tipo de verbalizaciones lo que nos hace ver es que la persona quiere terminar. Y por la otra parte, la parte no verbal, hay señales con nuestros gestos, con nuestra posición del cuerpo, con esa postura corporal que hacen ver si una persona nos está escuchando o no. Un truco muy bueno es hacer un espejo. ¿Un espejo qué significa? Pues intentar adoptar la postura de la otra persona. Esto ocurre mucho con los niños pequeños. Si nosotros queremos que un niño pequeño nos escuche, lo ideal es ponernos a su altura de la vista. Pero incluso si es una persona adulta y es una persona que está relajada o que está sentada, nos podemos poner a la misma altura y en la misma posición que ella o incluso imitar de forma no forzada algún gesto o algo que está haciendo. Si tiene las piernas cruzadas, pues cruzarlas nosotros también. Si está de pie, ponernos de pie. Si está sentado, ponernos sentado. Imitar, por eso se le dice el efecto espejo. Y cosas que tenemos que intentar no hacer de forma no verbal es ponernos a mirar a otra cosa. Muchas veces estamos mirando el móvil y estamos apartando la mirada y mirando a la otra persona, pero la persona no se siente escuchada. O se nos va la mirada hacia otro sitio porque estamos pensando en otra cosa. O incluso nos ponemos de lado, escuchando, pero realmente lo que estamos diciendo es que nos queremos ir o cuando nos ponemos con el pie a dar temblores o pisotadas en el suelo, que lo que hace es darnos la señal de que queremos terminar la conversación. Por tanto, la persona no se siente escuchada. Espero que estos consejos, estas recomendaciones nos hayan servido para saber qué podemos hacer para escuchar activamente y qué es lo que nos debemos hacer para que la otra persona no se sienta escuchada, pero lo importante es ponerlo en práctica sin intentar que sea de una forma forzada y, por supuesto, cada uno dentro de su personalidad, dentro de su carácter y dentro de su propia forma de ser.